¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces soy Pince El Sensei, como la están pasando mi gente, viernes de noticias y filtraciones, todo lo que vamos a ver a continuación son noticias oficiales Lo compartió el Community Manager y es la actualización de la comunidad número 29, ojo, los que me han estado preguntando ¿Qué pasó con esto? Fíjense, me quedó bien bonito, si quieres ver un video, un video corto allí con fotos de cómo quedó, etcétera Déjame en los comentarios esa idea, sí, 7.8 ya está funcionando en Android, pero algunos dispositivos por allí Han tenido problemas con los límites de los videos, de los anuncios, por la publicidad y esas cosas Déjame si tu dispositivo no está funcionando la publicidad y si tu dispositivo no es compatible con esta actualización Pero déjame bien detallado cuál es el dispositivo, sí, ojo, próximamente va a llegar a las otras plataformas la 7.8 El evento comienza a funcionar el primero de febrero, viene Kepri, las armas padamancos, titán luchador edición especial Armas cinder edición especial, también la basilisk edición especial Y ojo, se viene un módulo pasivo, reparación amplificada que puede cambiar la jugabilidad bastante Volver mucho más fuerte a los tanques Déjame cuál ítem te gustaría ver en un video ese día, sí Como puede ser el robot nuevo, sí, con sus armas, toda esa paja O puede ser el titán edición especial, déjame qué quieres ver Ok, fíjense, pues acá hay un sorteo de Kepri Ojo, vayan al video, vayan al video de War Robots Donde está el anuncio de la 7.8 por allí Yo les voy a dejar el link en el comentario Vayan y participen que tienen chance, sí Ojo, los datos oficiales Todo puede cambiar Pero los datos oficiales del balance en la 7.9 Van a estar disponibles en la próxima semana Hay que aguantarse gente Muchas personas tienen opiniones encontradas Todavía hay personas que dicen que el juego vive de vender robots Yo de verdad digo que hoy todo el mundo Hoy por hoy, todo el mundo consigue las cosas en los eventos No es como antes, no es como el Haechi que solamente había que comprar Pero no, ya no es así Pero bueno, ya ayer hablé de esas cosas Uff, esta parte me encanta Y si a ti también te encanta Dale like y suscríbete al canal Van a cambiar, digamos Van a cambiar positivamente Digo que digamos Porque a mí me parece positivo Puede ser que a ti no ¿Qué van a cambiar? Los efectos negativos La duración de el tiempo de inmunidad Si, es decir Si me paralizan ahorita Me podían paralizar después de 5 segundos Ya no pasa de 5 a 10 segundos Esto en verdad que a mí me encanta Mucha gente se enfoca en paralizar y suprimir Ojo, aquí está Bloquear que es paralizar y suprimir Pero va a seguir siendo muy efectivo ese efecto Solamente que no va a ser tan pero tan castrante Si, ojo con eso Ojo con eso Prácticamente algunas armas Lamentándolo mucho Que funcionan con esto Se van a ver un poco pues Afectadas Finalmente Hay algo que han compartido hoy Yo llevaba tiempo diciendo en los videos Que podíamos cambiar el HUD ¿Por qué no lo podíamos hacer? ¿Por qué en otros juegos sí? Etcétera, etcétera Y fíjense lo que han compartido hoy gente Si se va a poder mover los controles del mando Si, del HUD allí El botón de disparo Yo vi un video más completo Les comparto esto Porque es lo que podemos compartir Y a mí me ha parecido fabuloso Déjame tu opinión ¿Le hacía o no le hacía falta esto al juego? Estas dos noticias Las del HUD Y El cambio en el tiempo de inmunidad A mí me ha gustado Porque Me hace pensar Que el juego está escuchando A la comunidad Y eso hay que celebrarlo Porque Nos están Haciendo los cambios Que necesitamos Ojalá que cambien Otras cosas por allí Pero bueno Todo poco a poco T-Server Vamos a tener lo mismo Para poder probarlo Una vez más Antes que salga El primero de febrero ¿Sí? Así que si tienes ganas De ver cómo funciona Kepply Ejemplo Ve al T-Server Y Pruébalo tú mismo Nueva arma para Titan Van a ser dos Alfa-Beta Muchos de ustedes Me habían dicho Que era un láser Y fíjense lo que es Es un condenado láser Va a ser efectivo Todo depende del daño Que haga ¿Sí? Pero su alcance Va a ser de 600 metros Recuerden que todo esto Puede cambiar En el T-Server ¿Sí? Ojo Esto va a salir Mucho después En el próximo T-Server ¿Sí? Y Fíjense Un dato Bastante Interesante Es que no solo Dañan A los enemigos Sino que también Los interrumpen En De alguna forma ¿Sí? De una manera interesante En Mecha Arena Hay unos Láser Que Te ponen más lento Puede ser que sea eso Si es como que te congelan Un poco Puede ser que sea algo de eso Puede ser que solucione Algunos Titanes Se vuelvan buenos Con eso Pero si no hacen daño Ya sabemos que la meta De hoy en día Titan luchador Te salta Bueno Te explota Hace mil cosas Y así Y con esto Finalizamos Gente Déjame tu opinión Acerca de esto Se va a venir Un nuevo módulo Para los Titanes Prácticamente Va a ser Sí Muy parecido A estos dos Va a tener Daño A los robots Y Le va a tener Cierta ventaja Aquí dice Una pequeña ventaja A los Titanes Yo me imagino Que va a ser Como un porcentaje De daño A los robots Y otro porcentaje A los Titanes Lo único que espero Es que el porcentaje No sea muy Parecido Al Antimater Y al Caníbal Porque si no Esos módulos Van a quedar Obsoletos Lamentándolo mucho Puede ser que suceda así En ciertas ligas altas Pero A mi me gusta Este módulo Y les voy a decir Una opinión Algunos Titanes Como El Nodent Se van a beneficiar Otros Titanes Como Artur Se van a beneficiar El Amin También Así que señores A mi este módulo Si que me parece Útil Algunos Titanes Van a poder hacer Un mejor desempeño Bueno gente Me despido Que la sigas pasando bien Y si llegaste hasta acá Vamos a Regalar Ojo Aquí tengo la info 5 armas ¿Cuáles? Ojo Van a ser la edición especial De la Bane Si la tóxica pesada La que se llama Cruel Bane Van a ser solo 5 Deja tu ID Y tu plataforma En el comentario Y esto se acaba Ojo Esto se acaba El día Miércoles 2 De febrero Del presente año Si Simplemente tu ID Y tu plataforma Y ya Estás Participando Gente Se les quiere Y nos vemos En el próximo episodio Un saludo a todos Bye 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 bye